La Fundación Inocente Inocente ha entregado hoy los más de 600.000 euros recaudados en la Gala Solidaria Inocente 2010. Fue emitida por Antena 3. El dinero se destinará a luchar contra la pobreza y contra la exclusión social de niños y adolescentes. Hay 17 proyectos solidarios que ayudan a los niños con enfermedades y con problemas económicos. La Fundación Inocente, con el apoyo de la Fundación Antena 3, ya prepara la Gala Inocente de este año. Su lema será, ayúdanos a ayudar. ¡Gracias!